¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidas, bienvenidos a La Señal de Cancún Channel. Hoy, como todos los viernes, estamos en nuestra mesa de cultura, pero hoy vamos a comentar una cultura de la equidad, la cultura de los derechos a la mujer, a los niños, niñas y adolescentes, porque esto es Parijo. Ya que estamos en vísperas del Día Internacional de la Mujer. Bueno, hoy nos visitan en nuestro estudio un grupo de mujeres entusiastas que nos van a explicar qué están haciendo, qué van a hacer para transformar México, que nos expliquen cómo se llama y qué están organizando recientemente. Me gustaría que se presentara cada una y nos explicara luego los objetivos de este movimiento. Buenas tardes, mi nombre es Danielita, voy a ser la coordinadora estatal del Movimiento Mujeres Transformando México. En este caso se aperturaría el capítulo Quintana Roo. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Elizabeth del Socorro Martínez Guardales y el objetivo de esta convocatoria, de esta asociación, queremos impulsar todo el movimiento hacia las mujeres y sobre todo tener la equidad que siempre hemos peleado y siempre, nunca lo logramos, la verdad. Hoy no es el momento. Hoy es el momento. De este lado. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Adriana Salud de Hernández. Yo voy a estar como coordinadora de este movimiento para más que nada hacer conciencia a la ciudadanía, tanto rurales como comunidades de la ciudadanía, que todos tenemos los mismos derechos, tanto hombres como mujeres. ¿Se puede agarrar un poquito alto, por favor? Sí, su servidora Laura Prado, también acompañando como vocal aquí a mis compañeras, porque nos interesa mucho que este movimiento se genere con bastante velocidad a medida de las posibilidades para mejorar las condiciones de toda la ciudadanía en general, tanto del área rural como de la mancha urbana de Cancún o Quintana Roo en general. Gracias. Platiquemos qué es exactamente. Bueno, Mujeres Transformando México nace un 8 de marzo de 2019. Este movimiento lo que busca es erradicar, bueno, no se podría decir erradicar al 100%, pero tratar de disminuir la violencia. De combatir. De combatir la violencia de género, ¿no? Esta fue expuesta ante una demanda social al presidente de la República en una de sus conferencias. Entonces, se fue conformando un movimiento a nivel nacional. Actualmente son 17 estados, vamos por el número 18 que sería Quintana Roo. Estamos muy entusiasmadas en trabajar el proyecto porque realmente pues sí nos afecta lo de la violencia. Queremos exigir que haya derechos, que los derechos prevalezcan en cuestiones de educación, de salud, de trabajo y los demás que competen al ámbito del desarrollo, no solamente de la mujer, porque el movimiento también es incluyente. Queremos un movimiento donde se respete todo conforme a los hombres, mujeres, niños, adultos mayores. O sea, comentar la cultura de la equidad. La cultura, así es. Porque, bueno, ahorita está muy de moda, ya que estamos próximas a conmemorar el Día Internacional de la Mujer. ¿Cuál es su punto de vista en relación a las manifestaciones pacíficas que se van a hacer en todo el país? Y Quintana Roo no es la excepción. Sí, la verdad es que nos vamos a unir porque realmente esto no es un problema que sea de ahora, sino viene de a tiempo atrás. Realmente debemos hacer conciencia de nuestros ámbitos donde nos encontremos. Porque realmente cuando dicen que el Día de la Mujer y te regalas una rosa y felicidades, no, pero realmente no es un día para felicitar con los de mi punto de vista, ¿no? Yo creo que es un momento para conmemorar y decir hacia dónde van las mujeres, nuestros derechos, hasta dónde van a llegar, cómo se van a dar las libertades que nosotras, las mujeres, en el ámbito, pues no solamente en laboral, sino también en el ámbito familiar, hemos alcanzado para desarrollarnos como mujeres. Nuestro movimiento, en el ámbito, hablando del lobo y toda esta cuestión, somos unas mariposas, las mariposas trascienden, se transforman y lo que buscamos es que dejemos huella aquí en Quintana Roo y en nuestro país, que es lo principal, que transformemos desde nuestra trinchera lo que queremos llegar para vivir en una sociedad más justa, más equitativa, con mucho respeto y compromiso. Muy bien. En relación al movimiento del 9 de marzo, ¿cuál es la postura del grupo ante este exhorto? Bueno, que también después de la manifestación se pretende hacer el 9 de marzo, el 9 no te muevas. Pues nuestra postura es apoyar a las mujeres que se van a unir a esta manifestación, ya sea porque somos mujeres, hay tanto madres solteras, hay personas que no se le han respetado sus derechos sociales, ni el trabajo. Siempre hay un punto estratégico donde hay mujeres afectadas. Entonces, nuestro movimiento, pues sí se va a unir a esta convocatoria y lo que quiere este movimiento es trazar una ruta violeta. ¿Qué es la ruta violeta? La ruta violeta es donde se quiere implementar, hacer foros, conferencias y llevar esa información a las comunidades ya sea marginadas. Ahora sí que como va a ser el estado de Quintana Roo, ir a comunidades, por ejemplo, aquí tenemos el enlace de Tulum que el día de hoy nos está acompañando para llevar esa misma información, no solamente a porque son de la ciudad o porque no se le va a tomar en cuenta a otras comunidades. Entonces, nosotros sí queremos apoyar a ese movimiento igual, porque sí nos afecta como personas. Al igual que quiero dejar en claro que este movimiento lo que busca es que realmente respeten los derechos humanos, que se vean la libertad de expresión tanto como para los hombres, mujeres, niños. Ahorita, como usted lo dijo, es un tema muy alarmante. Ahora sí ya no se respeta a los niños, a las niñas. Ahora sí que de cualquier edad están sufriendo alguna violencia y yo siento mi punto de vista que es a partir de la crianza de nuestros hogares, ¿no? Porque hemos visto que hay niños que desean hacer lo que quieran y esos niños pues no vienen con una educación. Y entonces este movimiento a eso se quiere enfocar, a dar conferencias, a explicar. A sensibilizar y concientizar, ¿no? Porque parece que están muy jóvenes ustedes, pues no sé si sean madres. No, obviamente no. Sin embargo, madre, madre, ¿no? Pero seguramente este, pues esta relación de generaciones, ustedes jóvenes y las señoras pues ya con experiencia, pues van de la mano y porque es un par de aguas esto que está pasando, porque ya no podemos permitir que más niños y niñas pues sigan sufriendo de violencia. Pero, ¿saben exactamente en qué consiste el movimiento del 9? Sí, realmente, pues si la compañera nos va a hablar un poquito más. Pues sí, o sea, esto realmente es un poco lo que usted mencionaba, el atasgo que ya llegó a los límites y ha habido muchos movimientos feministas que pues se unen porque ya nos han denigrado tanto, ¿no? Entonces, esto viene, como dice mi compañera, desde la crianza. Y desgraciadamente las mujeres también, por ser una cuestión ya de herencia educativa, hemos sido partícipes de mal educar a nuestros hijos varones, ¿no? Entonces desde eso de siéntate y sirve a tu hermano o yo te silbo. Y ahora, ¿cómo podemos cambiar ese chip? ¿Cómo podemos comentar esta cultura de la equidad en nuestro hogar? Yo creo que no es un día sin mujeres, sin hombres. Yo creo que más bien es un día sin violencia. Lo que vamos a hacer nosotras este 8 de marzo y también posiblemente el 9 de marzo es tratar de concientizar, de tratar de reconstruir el tejido social que realmente pues está por los suelos y que nosotras estamos organizándonos ahora para que el día de la marcha del 8, posteriormente hagamos una serie de videos o documentales donde rescatemos realmente qué fue lo que pasó el 8 de marzo y no dejarlo como un día sin importancia, ¿no? Darle su valor y tratar de no solamente hacer conciencia a las mujeres, ¿no? Sino también a los hombres que también son nuestros compañeros, ¿no? Debemos de verlos. Hay que reeducar a los hombres, ¿no? Hay que reeducar a los hombres, ¿verdad? Desde ese punto de vista me gustaría, como mamá, cómo infundir esos nuevos valores, esta nueva actitud, esta nueva educación, esos nuevos términos que luego hasta las mujeres muchas veces no se llega a comprender. Lo que pasa es que nuestras madres antiguamente o anteriormente manejaban patrones de vida, ¿no? Que siempre encontraban que la mujer tenía que ser la que tenga que servir. Y la que tiene que estar en la casa. Sí, la que tiene que estar en la casa. No nos daban las mismas posibilidades de los hombres, ¿no? Entonces ahora actualmente nosotros como madres acostumbramos que tanto hombre como la mujer que tenemos de hijos, los educamos de la misma manera, no de la misma manera, perdón, los educamos que tengan la misma igualdad de derechos. O sea, tienen que hacer lo mismo que hacen las mujeres de la casa, ¿no? Claro. Compartir con los quehaceres, ¿no? Porque ahora ya no es el hombre, ay, yo te quedo sentadito y la mujer o la hermana a los quehaceres del hogar la va atrás de planchar. No, no. Los hombres también tienen la capacidad física, mental, ¿no? De también hacer las labores del hogar. Y la mujer, por supuesto, muchas actividades que puede realizar que realice el hombre. Así es. Por eso, especialmente eso es lo que nosotros queremos tratar de llegar a la... Acabar con el machismo. Exactamente. A través de foros, ir a convocar a las personas que vayan a tomar una plática, a enseñarles que esto ya quedó hacia atrás, o sea, somos nuevas generaciones, ahora así como... Vienen poderadas que vienen las mujeres. Sí, o sea, es que hoy ya venimos así como que cambiando el chido a las personas, ¿no? Antes era otra cosa, ahorita vamos evolucionando, día a día vamos cambiando las situaciones, ¿no? Antes no se escuchaba mucho esta situación, ¿por qué? Porque a veces no teníamos la facultad de ir a los medios, como es lo es. Ahorita están los temas de las redes sociales, ahorita las redes sociales están abundan, ¿no? Así que te informas de donde hay noticias. Hay mucha noticia. De hecho, nos vamos a acercar al Instituto Municipal de la Montella, a la Fiscalía para firmar convenios y con quien demás instituciones tengamos que acercarnos para que firmemos convenios y también no solamente la cuestión de la violencia, sino el tema migratorio, ¿verdad Adriana? Que ya andamos ahí moviéndonos en ese tema porque incluso, ahora sí, yo me dedico a la abogancia, me han llegado situaciones que la semana pasada precisamente me encuentro y me dice una persona, este, Lee, me dice, ¿cómo puedo llegar a una mujer que ha estado con problemas, que se juntó con un mexicano y la está amenazando? Entonces nosotros lo que estamos buscando es como lo acaba de decir la coordinadora, es buscar enlaces con los tres niveles de gobierno para llevar una solución a estas personas, cobijarlas, ¿no? Porque ah, no eres de México o X o Y. O sea, porque piensan que cansarse con un mexicano les va a dar la nacionalidad y se van a sentar en el país, que no está mal, pero bajo cierta cohesión, violencia y pues muchas situaciones delicadas que ponen a la mujer entre la espada y la pared. Así es. Entonces hay que evitar esas cuestiones y qué bueno que estás tú para, pues también para apoyarlas a las extranjeras, no importa, pero y más cuando tienen hijos, no cuando toman. Exacto. Entonces hay que cuidar todo este entorno. Sí, es que nada que afecte lo que es la dignidad humana en general. Entonces, por eso este grupo pues invita a todas las mujeres que de la ciudadanía, de las zonas rurales, y eso es lo que pretendemos, que conozcan más de estos temas, siempre siendo nosotros respetuosos de las culturas étnicas. Claro, porque esto es un poquito más difícil porque ellos se rigen por sus usos y costumbres, ¿no? Exacto. Pero creo que poco a poco también se va a tener que ir trabajando con ellas, educándolas en esas nuevas técnicas. Sí, de hecho, platicando, igual es el nuevo lenguaje, quiero decir. Exactamente, de hecho, comentando con mi compañera, no hace rato, igual tuvimos una plática, que eso se ha enfocado en ella, como hoy está en una, digamos, en la raíz de donde hay comunidades. Sí, en Tolú, ¿no? Exacto, no, y ha hecho muchas visitas a esa comunidad y la verdad es un trabajo muy gigante de su parte de ella, ¿cómo la han recibido? ¿qué es lo que les explica? Cuéntenos. Bueno, en realidad, sus usos y costumbres es muy difícil de manejar, ¿no? Pero sin embargo, también ellos ya tienen la tecnología, el avance, y han estado evolucionando, porque no están así nada más sin enterarse de lo que sucede ahora en la actualidad. Sin embargo, nos reciben con mucho cariño, son gente muy admirable, los campesinos, los vecinos, los vecinos de hoy, y la verdad, estamos muy agradecidos de que nos reciban en sus casas con las tortillitas, amando todo, lo que es muy rico, ¿no? Pero sí, contamos con esa, pues digamos, esa oportunidad de ser recibidos y de contar con ellos y poder salir adelante, sobre todo porque ellos manejan mucho el machismo. Sí, claro. Pues vemos un caso, no sé si tenga conocimiento de un caso de un chico, no sé si es de Carrillo Puerto, o varios casos de hombres que se dedican a tejer y hacer actividades que eran propias de una mujer, y ahora ya en el ámbito rural, pues ya hay hombres que se dedican a tejer, a bordar, o sea, que no se limiten, y eso es cierto que poco a poco se vaya rompiendo a estas cadenas, ¿no? Y que así como los hombres hacen actividades que hacían las mujeres, ahora también mujeres que pueden hacer actividades de hombres, siempre y cuando también la cuestión física lo permita, ¿no? Porque habrá cosas que es un hecho que el hombre es más fuerte, ¿no? Físicamente que una mujer de manera corporal, pero mental, preparada y emocionalmente, las mujeres estamos más adelante, ¿no? Porque siempre nos dicen que hacemos muchas cosas a la vez, estamos hablando de teléfono, y organizamos, estamos vistando y barriendo la casa, bueno, hacemos de todo, somos una maravilla las mujeres, hombres, respétenos, honrenos, y esa es la mejor manera de salir en una, de cultivar una sana convivencia entre hombres o mujeres, no es quien más ni quien es menos. Tenemos que ser iguales, equitativos, eso es lo mejor, ¿sí? Y crear conciencia más que nada en la familia, ¿no? De que la educación viene de dos, papá y mamá, no solamente de que el papá se va a trabajar todo el día y la mamá se queda, ¿no? Por las labores domésticas. Quiero algo, ah, dile a tu mamá, o sea, no, así que participaron los dos y pues los dos tienen, así que tanto las relaciones, exactamente, en la educación, en el hogar también. Así es, exacto. En el hogar, todo es compartido, todo es compartido. Somos un equipo, más que nada. Así es. Pues platícanos, ¿cuándo va a ser el evento? ¿Dónde? ¿A qué horas? A ver, para cerrar. Bueno, se han cordialmente invitados todos, en distinción alguna, hombres, mujeres, niños, la familia completa, a la toma de protesta del capítulo Quintana Roo, que va a ser el día 15 de marzo, que es día domingo a las 10 de la mañana, en la Casa de la Cultura del municipio de Tudú. Ahí vamos a contar con la presencia de nuestra líder nacional, Selene Olvera Nieto, una mujer muy empoderada, que nos ha tratado de manifestar su intención de seguir empoderando a más mujeres, que nos, es un ejemplo de vida que nos conmueve de seguir adelante en este movimiento. Es muy, muy, muy valioso en nuestro movimiento. Lo que necesitamos es mujeres preparadas, como estas chicas que vienen bien, que saben del tema de lo que están hablando, y bueno, los invitamos a que participen, a que según a dónde las pueden localizar si hay personas, mujeres que se quieran unir. Sí, estamos en las redes sociales, como Mujeres Transformando Quintana Roo, en Twitter, en Instagram y en Facebook. También nos pueden acercar a nosotras, mediante las redes sociales, dejarnos un mensajito y con mucho gusto nos vamos a atender para... Así es. Muy bien, ¿algo más que quieran decir a nuestra audiencia? ¿El mensaje final? Pues esperamos contar con su presencia, a los que nos están escuchando por medio del Facebook, que si tienen la oportunidad de estar en el evento, pues serían, bueno, así que magnífico, que se unan más para que la sociedad vaya creciendo con nuevas enseñanzas, nuevas cosas que ellos mismos van a ver que es productivo para su vida. ¿Algo más? Pues agradeciéndole la atención que nos dio la oportunidad de recibirnos, le agradecemos muchísimo que nos haya abierto las puertas para poder expresar nuestras, ahora sí, nuestras ideas y... Adelante, cuando gusten, aquí estamos de acuerdo y... Muchísimas gracias. Pues, con esto concluimos nuestra mesa de todos los viernes, que tenga un feliz fin de semana, pásela bien, cuídese y respete a la mujer, sábado, domingo y lunes seguramente va a ser de mucha actividad, hay muchas, en muchos lugares se están realizando eventos, actividades con motivo del Día Internacional de la Antea. Reflexiéndole bien, si quiere apoyar, apoye, apoye la causa, que es muy importante. Nos vemos, bonito fin de semana. Gracias. 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 Gracias.